¿Qué es la opción? Para cuando se te dan las oportunidades y tenemos gente con mucha calidad, son circunstancias que hacen parte del fútbol, hay unas que no pueden hacer nada, son de naturaleza traumática, hay dos que son de naturaleza muscular, tres con la de YouTube que ya tuvimos y ahí sí creo que de parte nuestra, de parte de toda la estructura y de parte del mismo jugadores hay que tener algunos cuidados y sacar algunas conclusiones en relación a todo eso, pero los que van a tener la oportunidad saben que nosotros confiamos mucho en ellos, que están aquí para eso y van a hacer las cosas. Gracias.